Hola, sí señores, y ahora sí, ¡vamos chicas soldadistas! ¡Chicos! ¡Solid M.S. para Erika! ¡Feliz cumpleaños, Erika! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Se llama la Rubí, la chica de año 2! ¡Rubí, el sol! ¡Feliz cumpleaños, Erika! ¡Feliz cumpleaños, Erika! ¡No me encuentro divertido, corazón! ¡No me encuentro divertido, corazón! ¡No me encuentro divertido, corazón! ¡No me encuentro divertido, tiburón! ¡Feliz cumpleaños, Erika! ¡Enredo, el taladro! ¡Tiburón! ¡Inversiones, tiburón! ¡Feliz cumpleaños, Erika! 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 Terminar un amor, compensar nuestra ilusión No le encuentro divertido, corazón No le encuentro divertido, corazón Si piensas en marcharme, no me vayas a llorar Así como me tratas, así te tratarás Terminar un amor, compensar nuestra ilusión No le encuentro divertido, corazón 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 No le encuentro divertido, corazón